¡Es hora de soltar a estos músicos! ¡Vean con uno ya bajito! ¡Para que caigan los más fuertes! ¡Cállense preciosas para ustedes! ¡Escuchosamente el cangón de Kuchitila! ¡Zacapecas México! ¡Puente! 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 ¡El Green! ¡Devolución en todos los sentidos! ¡El Green! ¡Aquí a la FGAD donde sea! Saludos a la gente que nos ocupaba esta noche Todos sabían que nos vayan a Kuchitila San Martín de Cazabanda A toda la gente que nos ocupaba y les sean bienvenidos ¡Empañando por acá la Kuchitila se los voy a empezar por ahí para ella! Y vamos a empezar con la música a ver que tal les parece! Y dice suena más o menos así! ¡Ah! 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 Con el pelo sueldo de la gente lo sufrirá Los dedos ha puesto, me pide un favor Que el listón es de comprar afuera de cualquier color Porque lo necesitaba, que el listón es lo que compré Pa' que supa la margaré, me hago un comporte Cuando necesitaba el seno de la margaré Porque ya no me soltará Tan bonita que se me haga Con el pelo sueldo de la gente lo sufrirá No se los ha puesto tan bonita que se me haga Con el pelo sueldo de la gente lo sufrirá No se los ha puesto